¡Suscríbete al canal! O sea, da igual lo que hayas hecho en Destiny Que si no sabéis lo que hay fuera de Destiny Te falta más de la mitad por aprender, ¿vale? O sea, os voy a comentar montones de herramientas Montones de webs, montones de lugares Que os van a hacer la vida en Destiny mucho más fácil Y además os van a enseñar montones de otras cosas Que no sabíais que eran posibles, así que ¡Vamos allá! ¡Oh sí! El sorteo Tenéis ahí o ahí la info Podéis pausar un segundo, no voy a detallarlo Porque no quiero ponerme pesado con ello, ¿vale? Pero por ahí está, os lo recuerdo ¡Oh! Sí, si creéis que alguna de estas es útil, ¿vale? Os va a servir de ayuda No olvidéis compartirla con vuestra escuadra Y estoy seguro que os van a ayudar Así que no olvidéis compartirlo con vuestra escuadra Para empezar están mis redes sociales y mis webs, ¿vale? Así que seguidme a mí antes que a ninguna de las otras, ¿vale? Tendréis links abajo a la descripción de mi Twitter Facebook, Instagram, el servidor de Discord El canal de Twitch, importante Para los que no lo sepáis, es el único lugar donde hago directos Así como otro montón de streamers Y la verdad, son muy divertidos Si no os habéis pasado nunca, os lo recomiendo Porque siempre estamos haciendo distintas cosas Incursiones de Destiny 1 Reaccionando, Warzone Bueno, últimamente hemos variado bastante, la verdad También hemos estado ayudando con mazmorras Jugando las pruebas Así que pasaos por ahí Y seguidme si no lo hacéis Porque como os digo Están muy divertidos los directos Con suscriptores, ¿vale? Y sé que mucha gente no conoce Twitch Por ser otra plataforma directamente Es decir, no ser YouTube directamente Y por eso mismo ni siquiera ha entrado Pero hacedme caso que si entráis Os lo vais a pasar bien 100% seguro Así que recomiendo pasar Seguidme si aún lo hacéis, ¿vale? Y checar los próximos directos Y bueno, luego, finalmente De las últimas mías Tendríamos Patreon, ¿vale? Por si es que queréis apoyar el canal Aquí tenéis vídeos exclusivos para Patreon Y también, por cierto Podéis mensajearme directamente Voy a empezar el vídeo Con la que más utilizo Que es Destiny Item Manager Aquí no solo podéis ver Todo lo que estáis viendo De fondo en pantalla Es decir, todas las principales Armadura, carcasas, naves, cosméticos Todo incluyendo también shaders y cosméticos Pues no solo podéis hacer eso Sino que también podéis equiparlo Al mismo tiempo, ¿vale? No solo variar entre ellos Es decir, equiparoslo al mismo personaje También podéis variarlo Cambiarlo de personaje Llevarlo al depósito Y todo tan sencillo Como coger y arrastrar ¿Vale? Ahora no sé por qué está tardando Un poquillo de más Pero bueno, ya veis Que es así de sencillo Y con esto podéis transferir las cosas Parece que de la forma más rápida Y eficientemente posible ¿Vale? Hay otras webs que te permiten hacer esto Pero me parece que ninguna Tan fácil de usar Y sencilla como esta Luego, si quieres irte A temas más complicados Bueno, antes que nada Por cierto, aquí podéis ver stats Podéis ver la luz máxima Luego la luz con armadura Luz máxima Luz con armadura También los puntos que te dan de luz Por el pase de temporada Podéis verlo todo Incluyendo los stats Y también podéis preparar Vuestros propios loadouts ¿Vale? Podéis crear los que os dé la gana Aquí, por ejemplo Podría prepararlo Editarlo y eso Esto básicamente es para que Si, por ejemplo Quieres esta combinación en particular O si, por ejemplo Quisiera otra Como esta de aquí Pues puedas cambiar Con un solo botón Es decir Le doy a esto Y equiparía esta combinación exacta Y podéis preparar La que os dé la gana Ya sea combinaciones Para PvE Para PvP Para una incursión en particular Para lo que sea ¿Vale? Aquí podéis hacer infinitos loadouts Bueno, igual no infinitos ¿Vale? Pero creo que Os van a sobrar unos cuantos aquí Y es bastante útil Para tenerlo todo Mucho más preparado Luego Obviamente podéis utilizarlo Con distintos personajes Podéis incluso seleccionar El tipo de tier Que queréis De estados O sea Es impresionante En colecciones Podéis echar un vistazo A los catalizadores Que os faltan En vendedores Pues eso Podéis checar los vendedores También lo que han traído Este fin de semana Mira, aquí tenemos A Chur Y aquí también podréis ver Lo que ha traído No exactamente dónde está Para eso estoy yo En los vídeos Pero ya sabéis Lo que quiero decir También podéis ver El progreso En distintas actividades En los... Yo principalmente La uso solo para esto Pero como os digo Funciona perfectamente Y se pueden hacer Otra serie de cosas Como por ejemplo Los loadouts Que os he dicho Podéis mirar también En otras plataformas O en Destiny 1 Sigue funcionando Si es que os lo preguntáis Así que Muy buena web Luego Como no Tenemos Bungie.net Aquí podéis encontrar Clan Podéis estar al tanto De las noticias De las temporadas También podéis estar En los foros De la comunidad Donde por experiencia Os digo que os van a responder Al menos a mí No tardaron casi nada En responderme Las pocas veces Que hablé por los foros De temas importantes De errores Y eso que he tenido Y luego también Obviamente podéis Buscar clan Crear vuestro propio clan Echarle un vistazo A las creadores A las creaciones De la comunidad Las cuales por cierto Suelen estar muy guapas Ahí Cada cosa que hace La comunidad de Destiny Que es increíble Y además de verras También podéis compartir Las vuestras propias En fin Hay muchísimo Que se puede hacer aquí Y obviamente También checar Los artículos de ayuda Y supongo que No será de las más O sea Supongo que será De las más conocidas Así que tampoco Me voy a enrollar Mucho con esta Pero obviamente Es de las mejores Para controlar el clan Obviamente Es el único lugar Donde puedes controlar el clan También para estar Al tanto de las noticias Y también Para poder compartir Vuestro Bueno Vuestras ideas O también Vuestros problemas Si es que habéis encontrado Cualquier tipo de error en el juego Luego tenemos Destiny Tracker Aquí se pueden hacer muchas cosas Está la base de datos Están los leaderboards Los Bueno Trials Lookup Que de hecho Lo podéis hacer directamente Pero para lo que lo uso Principalmente Es para buscar estados ¿Vale? Podéis poner Por ejemplo Bueno Estos son los últimos Que buscamos Vamos a buscar a Turco Por ejemplo Y podéis ver Todos los estados Tanto el KD Como las bajas Muertes Suicidios Dios Dos mil Pinches suicidios Wey The fuck Hablaré con este tío Creo que necesita ayuda Son demasiados suicidios En fin Pues eso Aquí podéis echarle un vistazo A todo tipo de estados Y no solo los de PV O sea los de PVP Perdón Sino también las partidas recientes Más jugadas También los estados de PVP En fin Hay otras que también Nos dan los estados Pero en este caso También nos dan otro tipo de estados Como las medallas El elo Y otra serie de cosillas Que son más detalladas Que en otras webs Así que es otra web Recomendable Como os digo No es lo único que se puede hacer ¿Vale? También está la base de datos Y eso Pero esto es para lo que más lo uso Pasando a lo siguiente Tenemos Destiny Roundup Si no sabéis inglés Quizás no sea tan de ayuda Esta web Pero A mí me encanta Porque es que además Es independiente ¿Vale? O sea me parece que la sigue llevando Una sola chica ¿Vale? Que la creó hace año O años y pico ¿Vale? Y aquí lo que hace básicamente Es reunir montones De comentarios De desarrolladores Que aparecen en Reddit Foros Twitter Y otros lugares Donde quizás no esté La gente tan al tanto ¿Vale? Entonces los reúne todo aquí Y así tenemos una idea De lo que han ido comentando Los desarrolladores De la comunidad de Bungie Durante la semana Lo cual es muy buena Es buena forma De estar enterados De hecho muchas de las noticias A veces las Las encuentro reunidas aquí Luego tenemos la base de datos Que más utilizo Que es Light Dejadme que Retire esto de aquí Vale pues Aquí en esta web Podéis echarle un vistazo A todos los ítems Dentro del juego Incluyendo los clasificados ¿Vale? O sea si ahora mismo Nos vamos a Bueno no sé si se puede seleccionar Los clasificados directamente Creo que sí Que se puede llegar a hacer Lo que ahora mismo No recuerdo Como lo decía O sea esta es la web Que utilizo cada vez Que aparece una nueva actualización Para fijarme si ha aparecido Cualquier cosa nueva Como veis Puedes filtrar entre temporadas Puedes filtrar entre Rareza Clase El tipo de De ranura Para la que lo estáis buscando Y como os digo Además de los Que ya están dentro del juego También se pueden encontrar Otra serie de ítems clasificados Aquí podéis verlos de hecho Y bueno Solo es por mostrárnoslo Así un poco por encima También de hecho Se ven las imágenes Que aparecen en Eververso Lo cual es otro Detalle interesante Pero sí Esto se suele utilizar Para ver si es Que se ha encontrado Alguna cosa rara Dentro de la actualización Que no hemos visto En el juego Y cosillas así También obviamente Podéis buscar cualquier Ítem que se encuentre Actualmente dentro del juego Incluyendo este tipo de cosas Es decir Incluso los bonificadores Además de este apartado De aquí Que ya es súper útil Para buscar el ítem Que sea que os dé la gana Me parece Las mejores bases de datos También podéis echarle Un vistazo A las herramientas Que tiene Como el Season Pass Tracker El encontrador De God Rolls El director Y bueno Obviamente como en otras webs Tiene su apartado Para las pruebas También para el lore Y básicamente aquí podéis Encontrarlo todo Creo que no hay nada Que se salte O sea no podéis Llegar a ver Me parece que Los estados Igual que en las webs Que os he dicho antes Pero podéis buscar Montones de cosas Y también por cierto Miraros los vendedores Los triunfos Y todo lo que sea Que os falta O sea si me voy aquí Por ejemplo Ahora por cierto He iniciado sesión Con mi cuenta aquí Solo para que le veáis Bueno para que le echéis Un vistazo A como funciona Aquí por ejemplo Si me voy a colecciones Al apartado de Shadowkeep Puedo ver todo Lo que he obtenido En esta temporada Y lo que me falta Que en este caso Serían un par de carcasas Y un par de naves Y también El sniper Me parece que el sniper No tengo ni idea De por qué no me aparece aquí Pero hey Otro dato interesante No sabía que aún me faltaba esto Al igual que esta escopeta Esto también podéis Mirarlo dentro del juego Pero aquí es mejor aún Porque dentro del juego Hay algunos ítems Que no os aparecen Hasta que los descubrís Por vosotros mismos Vale aquí No tenéis duda De todo lo que os falta Por completar De cualquier apartado O sea ahora mismo Estamos en el de Shadowkeep Pero están incursiones Lore Exóticos Y mucho más Como os digo LightGT es una muy buena web Más que nada la utilizo Como base de datos Que es lo que es Vale Pero la verdad El resto de herramientas Que tienes son muy útiles Y es muy recomendada Luego tenemos Today in Destiny Esta web Reúne información A tiempo real De varios eventos Dentro del juego Tanto eventos en sí Vale Incluso contemporizadores A tiempo real Actividades Misiones También tenéis Todos los deseos Del muro de los deseos Por si tenéis que echarles Un rápido vistazo Y hacerlos Está en inglés Por cierto Creo que no se puede traducir Ahora mismo Pero muy útil Como os digo El apartado de Eververso Es para el que más He utilizado De esta web De Today in Destiny Porque os permite Ver todos los ítems Que están Actualmente Solo por plata Y todos los otros Y todos los que se pueden Comprar con polvo Vale Y además de todos Los que hay actualmente Esta temporada También podéis Echarle un vistazo A todo lo que incluye Los inventarios De los vendedores Actualmente En la torre Y luego tiene El apartado De Eververso Weekly Que es uno de los Que más os he comentado Porque esto Os permite ver Todos los ítems Que se supone Que traerán En Eververso Es decir Predice Lo que va a traer La tienda de Eververso Lo cual es una Mejor forma De ahorraros El polvo O los materiales Para comprar exactamente Lo que más os interese Igual ves que esta semana Te aparece esto Y esto Y te lo pillas Porque te mola un huevo Pero realmente Preferías esto Que la verdad Es un momento Que te cagas Para el brote Así que pues eso Con esta web Podéis haceros una idea De lo que vendrá Y creo que no se ha equivocado Nunca Vale O sea es muy preciso Este sistema Que tiene de predicción Así que es recomendado En ese aspecto Luego tenemos Destiny Trials Report Vale igual que Destiny Tracker Puede echarle un vistazo A vuestros estados Pero con aún más detalle Por cierto Aquí también podéis ver Cuantas bajas Están consiguiendo Las armas más usadas Del juego Como veis El invocador Va ganando Con un millón Doscientos veintidós mil Tenemos el revocante Con un millón La ambición Del doblegamente Es con novecientos Y bueno ya Vais viendo Como están las cosas Al menos Este fin de semana Vale En Javelin 4 En particular Porque Buah Definitivamente Si lo hubiésemos mirado Hace un par de semanas Heartlight estaría Bastante más arriba Pero como os fijáis Aquí Heartlight Apenas ha conseguido Ni un tercio Bueno ni un cuarto Ni un quinto De lo que tiene El invocador En cuanto a bajas En este mapa Así que fijaos Lo mucho que ha cambiado Es otro de los temas Por los que me gusta Esta web Como os digo También podéis escribir El nombre de cualquiera De vuestros colegas Y lo encontráis aquí Luego tenemos Raid Report Al igual que Trials Report Registra vuestra actividad Pero en este caso De las incursiones Vale Podéis ver Todas las complecciones Que habéis hecho En todas las incursiones En general En una en particular O también Cuáles son los Títulos más altos De Speedruns O de complecciones En este En esas incursiones Por ejemplo En el caso de Eid of Worlds El de Boramundos La vez más rápida Que la completaron Fue en 16 minutos Y 3 segundos Bastante sorprendente Como os digo Principalmente Se utiliza Para buscar a guardianes Para ver Cuántas complecciones Han hecho Es decir Escribes aquí El nombre del guardián Que sea que Que quieres invitar A tu escuadra Y así puedes hacerte Una idea De las veces Que ha completado La incursión Y pues lo que puedes Esperar de él En la incursión Luego Estamos en Twitter Vale Y en Twitter Hay varias cuentas Que os diría Que siguieseis Obviamente La principal Sería Bungie Vale Aquí veréis Todas las noticias Más recientes De Bungie Y Destiny También está La de Destiny The Game Aunque principalmente Bungie Ya cubre las noticias Más importantes Luego está Bungie Help Esta es muy importante Si tenéis cualquier problema Con los servidores Con errores O cualquier cosa Vale Si los servidores Se caen O hay cualquier problema A lo grande Lo van a comenzar aquí Seguro Si hay mantenimiento Aquí Así que es un buen lugar Que tener en cuenta Luego Esto ya no es tan Oficial Por así decirlo Pero tenemos A nuestro Man Jinsor Sabéis que este man Está muy entrado De las filtraciones Que hay sobre Destiny Hace unos días Dijo que no iba a filtrar Más sobre esa temporada Por ahora Pero ya sabéis Que ha estado filtrando Montones de cosas Aquí tenemos La mentira de Phil Winter Los ornamentos El libro de Lore El paso de la comunidad De hecho Que aún estamos esperando La cinemática Hay mucho más Vale Es otra persona Que está muy puesta En el data mining En encontrar cosas Dentro del juego Y seguramente Os interesa estar al tanto Si queréis saber De las noticias Y las cosillas Que se van encontrando Luego esta otra Es interesante Quizás no la más interesante Pero aquí Podéis echarle un vistazo A cuántas horas Le habéis dedicado A Destiny en particular Vale Y también podéis variar Dependiendo de las plataformas En este caso Parece que no ha Contado No ha registrado Mucho el tiempo Que he pasado en PC Porque obviamente Es mucho más que un minuto De hecho me he grabado Vídeos ahí Pero aquí podéis haceros Una idea de lo mucho Que la he viciado Y aunque estos Puedan parecer muchas horas Seguro que hay gente Por ahí con muchas Más horas aún No soy de esos Tampoco que la vician Tanto, tanto Vale Pero pues sí Estos son un buen Puñado de horas Y creo que en Xbox Sería O sea en Xbox Me parece bastante seguro Haberlo visto personalmente Desde dentro de la Xbox Y haber visto más horas Igual este es el jugado Mira Includes time spent On delete characters Oh mira El tiempo pasado en órbita O espacios sociales No es trackeado Vale O sea que todas estas horas No cuentan con el tiempo pasado En órbita Y espacios sociales Y os recuerdo Que en Destiny 1 Tenías que ir a órbita Cada vez que querías Cambiar de actividad Vale Solo ese pequeño detalle Pero como os digo Está interesante esta web Si quieres echarle un vistazo A esas cosillas Luego tenemos Ishtar Collective Aquí podéis ver Todo el lore Incluido en el juego Vale De una forma de hecho Muy bien explicada El único problema Es que está Simplemente Solamente en inglés Vale Aún no lo han traducido Y dudo que lo hagan Vale Me parece que es más que nada Para reunir el lore dentro del juego En inglés Vale Si le encontrase algo similar en español Pues ya os lo haría saber Pero por ahora Para los que queráis Estar a la última del lore O buscar cualquier cosilla Y sepáis algo de inglés Pues también tendréis esta web Abajo en la descripción Recuerdo que Destiny Tracker La que os he mostrado antes También tenía su base de datos Del lore Pero en Destiny 1 Aparentemente en Destiny 2 No lo registran de la misma forma Y ya no podemos verlo ahí Luego esto es bastante importante A todos aquellos Que necesitáis encontrar clan O queráis encontrar guardianes Para que entren a vuestro clan O queráis compartir cosas O queráis encontrar gente Para cualquier actividad Lo que sea Uníos a mi servidor de Discord Ya somos más de 13.000 miembros Y hay casi mil personas Al menos De hecho suelen haber Más de mil Casi dos mil personas Activas Cada segundo O sea Siempre que entras Hay mil o más personas activas En este caso menos Porque lo estoy grabando Por la mañana Pero pues eso Aquí vais a encontrar Gente 100% asegurada Muchas veces en los comentarios Me decís Busco clan O me acabo de abrir un clan Estoy tratando de reclutar No sé qué Pues os venís aquí Vale Tendréis que escoger un rol Por cierto Tendréis que escoger Si jugáis en Xbox Play o PC Para que os den un rol Y podáis acceder A por ejemplo El canal de Play 4 Que es este Si es que sois de Play 4 Y demás Y bueno Resumiendo Aquí tenéis las reglas Información de canales También podéis hacer Actividades de todo tipo Incursiones Gambito Crisol Vanguardia Y también Y también Como os digo Podéis hacerlo De buscar el clan Espérate Que se me ha ido Entonces Si eres de PlayStation 4 Tendrías que irte A este apartado De aquí Vale Te vas a Solicitud de clan Y aquí veréis Montones de jugadores Mostrando sus clanes Y los requisitos Para entrar en ellos También Hay algunos Que tienen requisitos Hay otros Que no piden requisitos Hay otros Que buscan Ser reclutados Así que Aquí encontraréis Tropecientos Y un clanes Vale Aquí no os va a faltar Gente con la que jugar Lo mismo va para PC Para Xbox One Vale Aquí está todo Muy bien dividido Gracias por cierto A todos los moderadores Tenemos incluso Un apartado de memes De wild O sea What the fuck Es esto tío O sea Este es Se me había olvidado Que existía este apartado De memes De wild Se lo escurran mucho A veces Vale No siempre Pero la risa La risa O sea Esta es la foto original De lo que estaban haciendo Los memes En fin Como os digo Muy risas Y también muy útil Este discord Vale Estoy muy orgulloso De los moderadores Y los administradores Que lo llevan Y lo mantienen Sano Este servidor Por así decirlo Y también de todos Vosotros los que participáis Ahí Como veis también Aquí podéis ver Todos los jugadores Conectados De Xbox One De Playstation 4 De PC También hay distintos rangos Hay rangos para gente Más enfocada en el lore También Hay de todo Vale Así que os metéis aquí dentro Os informáis mejor Y lo pasáis bien Con el resto de guardianes Luego aún quedan Más web Sin más Que mostraros Pero creo que ya hemos pasado Por todo lo más importante Vale Cualquier otra que Consideréis muy importante Muy útil Práctica O simplemente divertida Dejádmela abajo En los comentarios también Ahora Lo que estáis viendo De fondo en pantalla Es un throwback A un vídeo Que os voy a hacer En la vida De hecho El 13 de julio De 2016 Vale Este era un vídeo En el que os compartí Un juego creado Por un fan De Destiny Y este ya no es En plan una web O algo así Pero es algo más De Destiny Fuera de Destiny Que podéis encontrar Por ahí Y bastante divertido Si no lo habéis probado Es una tontería Vale Apenas pesa Me parece que incluso Puede que menos de un giga No estoy seguro Pero como os digo Ya lo veis De fondo en pantalla No es nada del otro mundo Y esto por cierto Es como una recreación Del asalto de Zepix Prime Vale Es como unos recuerdos De la beta Vale Es un proyecto Que hizo un fan Y en mi opinión Está bastante divertido O sea Es un último detalle Que quería incluir Como pues mira Para los que hayáis llegado Hasta el final Y si os interesase Pues tenéis link Abajo en la descripción Para echarle un vistazo Pero dicho eso Guardianes Con esto llegamos Al final del vídeo Ya me diréis Si os han molado Las webs que os he compartido Con vosotros Si las vais a utilizar Cuáles os parecen Más prácticas Y si me he dejado Cualquiera que pueda Ser útil para vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Decidle a vuestra mente que la queréis Suscribíos si aún no lo estáis Importante Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós